Muy felices aquí en las montañas nuevas de Colombia, en otras montañas donde hemos venido a disfrutar de la naturaleza, de este paraíso de la humanidad que es nuestro país, nuestra tierra colombiana. No todos los países del mundo disfrutan de esta fauna, flora, silvestre. Allá están las cigarras, los faras, aves de muchas especies. Tenemos boas, constrictos, reptiles, iguanas, tenemos de todo, gaticos, silvestres, dedos. Y entonces si usted quiere ser partícipe de esta obra tan hermosa de preservar la naturaleza, de preservar este planeta hermoso, compren una camiseta, cómprenla. Cualquier diseño, ahí les mandé, son como 100, 200 estampadas de todos los gustos. Cada camiseta deja una ganancia de 10 mil pesos que van directamente a las clínicas para seguir salvando la vida de muchos abandonados y de la calle que están en problemas. Hay aves abandonadas, hay reptiles, hay perros, gatos. Ahorita tengo cuatro hospitalizados. Obviamente ninguna clínica regala nada, a mí tampoco me gusta que me regalen nada. Yo pago siempre, pero precios justos. Sensibilizar a los médicos, las veterinarias, los dueños de clínicas, es muy complicado, pero se puede. Yo les he dicho, no me regalen nada, nada. Yo les pago, pero precios decentes para una fundación. Entonces por eso me están colaborando bastante en muchas clínicas a lo largo y ancho de Colombia. Los médicos muy lindos me hacen unos prediagnósticos, pues de ojo, ¿no? Cuando son heridas y cosas de esas, obviamente siempre se llevan a las clínicas. Pero pues si nos podemos ahorrar 60 mil de consulta, imagínense, con esos 60 mil ya entra el tratamiento a seguir de los que están heridos y en problemas. Abandonados y de calle, perros, gatos, todos. Entonces, compren la camiseta, llamen al 300-229-0314. 300-229-0314. Y hágase parte de esta obra tan maravillosa. Llevamos más de 11 años en Colombia. Más de 11 años salvando vidas. Benny Angelo Fundación. El otro número es 311-496-0989. Llame, llame, pida su camiseta. Se la mandamos, vuelo charter, directo a su casa. Usted solamente consigna y ya. En Servientrega, en Bancolombia, en David Plata, donde quiera. Caja Social de Ahorros, donde quiera. Así que colabore. Chao, chao. Nos vemos porque se acabó la pila. Nos vemos, chao.